Una cordial invitación a todas las organizaciones de economía solidaria y grupos asociativos que tengan un proceso productivo para que este 12 de octubre, en el marco de las fiestas de los Zócalos, el Embalse del Turismo, nos acompañen en el encuentro 12 de octubre, donde vamos a estar compartiendo entre todas las organizaciones las experiencias, el saber, el producir, la existencia de estas entidades, el hecho y el objetivo es reconocernos, hacer alianzas estratégicas, hacer redes de cooperación entre todas estas instituciones. La invitación entonces para que todas las organizaciones, grupos asociativos nos acompañen y estemos este 12 de octubre en este primer encuentro de economía solidaria a nivel local. Este encuentro lo realizaremos el 12 de octubre en el Teatro Parroquial Luis Marcial Gómez, a partir de las 8 y 30 de la mañana, igualmente vamos a culminar en horas de la tarde con una parte cultural en lo que tiene que ver con la economía solidaria y de cooperación entre entidades de organizaciones comunitarias.